que bonificado triple hijo de puta o malo de mierda jaja es ahí no, aparte influye de ser bonito ganes hijo de puta oto, ganes hijo de puta jaja a usted no le da pena lo malito que usted es y diciendo pero que nosotros somos contra usted ay no hijo de puta tampoco sucede un poco porque me tiene tocado pero al pecho ay yo estoy pegando mucho perro ayuda estoy pegando mucho perro no se que dice ahí pero lo mate yo también me bajé a uno a dormir para ponerlos en contexto les voy a contar que estaba hace unos días practicando uno de sus cuatro porque es que me creo el más insano del mundo, es que miren esos disparos, es que soy el mejor no fallo ninguno, no me hace, a tu que hace ereja, a aquero que el caso de que la cosa cambió muy rápido porque esta gente no entró para practicar conmigo sino para humillarme y la verdad que me enojé muchísimo y ustedes lo van a ver a continuación porque empezaron a hacerme mote y me la dejaban pisada y me estaban jugando muy rata hasta el grado que me enfurecí demasiado pero por qué se ponen así de rata, por eso es que yo no juego esto me están jugando muy rata, me pegan de suerte pero por qué me están jugando así pero les voy a sacar pvp a cada uno para que la gente sea tan rata o voy a buscar a alguien que me ayude a ponerlos a respetar, yo no entiendo esta gente si soy uno solo heche cálmate me hicieron enojar muchísimo y la verdad quería pedirles pvp a cada uno de ellos para ponerlos en su lugar para que sintieran el nivel del asia pero afortunadamente me invitaron así que no tuve que hacer nada de eso así que escuchen lo que me dicen que orificado triple hijo de putado, malo de mierda jaja, es ahí no, aparte influencer, ahorito ganes de su hijo de putado ey ey, tranquila, por qué tan tóxica, yo nada más quería practicar y ustedes son los que se pusieron a jugar rata contra mí, eso que oigan este hijo de putado, es que ratas, ratas papi no necesito porque usted lo disparó yo pa eso tiene manos, mijo, es que usted cree que por qué es influencer que no sé qué ay, sí, vale muy bueno, atontado, vale, es que usted, uy no, god, weón mira niñita, cállate un rato, yo lo que quiero es un pvp contra todos ustedes uno por uno porque se creen mucho jugándome los cuatro juntos pero vénganse uno por uno para ver qué les pasa ve, y este marica vale mierda como office 4, si ya lo clavamos ya que busque su escuadra para decir medio, hace algo ahí sea no, 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 yo no voy a buscar escuadra nada, yo solito puedo me hicieron enojar, fue a mí, lo voy a poner a respetar así que yo solo, vénganse bañados uno por uno que me los como vivo bueno, bueno, parece que ustedes se creen mucho me acaban de informar que hay un gallito mío que quiere ayudarme en 2 vs 4 con ustedes no sé si vayan a agarrar miedo pero les digo que tienen que prepararse y ajustar esa nalga pero me imagino que este ccoo de pvp mala de mierda va a traer a uno que es igual o peor de malo que el gas pero no importa, traete ese gallo de mierda que nosotros le desplomamos papi con gallito, sin gallito vas a perder seguido pero hacele, traete que nosotros acá desplomamos esos gallos todos malos, hacele papi tranquilo, tranquilo, le llamaste a la persona correcta vamos allá, sacias yo sé que sí, pero vamos a ver si es que ahora nos van a hacer emotes a lo que yo me baje a uno, me voy a encerrar y le voy a hacer emotiza porque se lo merecen cuidado uy, me dejó esto pues aquí le pegué a uno, le pegué a uno y se fue, falta otro cuidado 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 uno y uno, uno y uno ángel uy, ya le pegué a uno y uno no me bajó, no tengo ni idea como no, creo que me pegó en la mierda dos con dos, tú puedes, tú puedes, dale 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 con todos dos tiritos necesita, uno no, uno no, 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 te dije verga, ¿me las pizamos? Sí, 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 te dije. A este le gusta pisarla, así que vamos a ponerlo en serio. Le volé todo la cabeza, güey. Uy, está un tiro, está un tiro, está un tiro. Le volé la jeta a la vieja que me bajó en la anterior. Uy, ay. No sé qué dice ahí, pero lo boté. Yo también me bajé a uno. Uy, este me da miedo porque es veterano, ¿eh? Pero... Es veterano. Le volé la cabeza. Bien. Bien. Te quedan unos chichitas. A dormir. Buenas. Esta gente ahora sí. Planta bandera, planta bandera. Dale mote, dale mote, dale mote. Que esta gente le gusta mote hasta que se vea. Sí, para que agarren, que estamos empezando apenas. Entonces, si yo voy derecha, tú izquierda y cosas así. Si se te vienen para encima, retrocede. Ah, no. No quiero que saquen ni una ronda, ¿ok? Se pasaron, man. Le volé la cabeza a uno. Una y una tiene casco. Tranquilo, hace. No, yo estoy tranquilo. Yo apenas tengo uno, así que pendiente. Tomé uno, tomé uno. Ah, le partí la cabeza a uno. Me bajé a uno. Estamos bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy, buenísimo. Tú lo habías bajado. Ah, queda solamente ese. Yo lo bajé, yo lo bajé. Es el mejor. Me voy a ver la cabecita. Bueno, voy a ver si te... Uy, cuidado. Yo estoy bajito de vida, pero tengo la yato. Así que donde lo agarre... Uy, este man no lo vieron. ¡Ah! ¡Cándale, güey! Te monte, 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 monte. Ya ese sabía que no tenía nada que hacer. Bueno, y ahora sí voy a bajar de nuevo. Me bajé a uno, güey. Me bajé a uno, güey. Yo soy... ¡Qué insano! Pero yo tengo hacks. La cagué. Me bajé a uno. Este güey... No, me la pisó este hijo de... Ah, la pisaron. Bueno, mira. Están distraídos. ¡Buena, buena! Están distraídos conmigo. Por esta gente... Cuidado que la pisan. Esos vatos la pisan, güey. ¡Qué va a pegar! ¡Bien! ¡Buena! Te queda uno, pa. Te queda uno, confío. ¿Lo tienes? ¡Ah, buena, buena! ¡Está un tiro! ¡No! ¡No! Voy a perder. Voy a perder. ¡No! ¡Se eliminó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Se eliminó! ¡Bandera, bandera! La carita enojada que le hacen, güey. ¡Bien! Es que le pegué mucho robo, ¿no? Siento yo. ¡Sí! Fíjate como que no caía, pero yo sabía que ya estaba un tirito. Se eliminó por zona el tonto. Me... 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 Me quité mucha vida a uno y no se muere. ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Que me ha matado! Me bajé a uno, me bajé a uno, me bajé a uno, me bajé a uno. ¡Bien! ¡Le dio la cabeza! ¡Bien, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Acá tengo el último! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Siento que me va a matar. Me está pegando mucho pecho. ¡Bien! ¡Vamos! La morra que está ahí que la deja pisada, es bien tóxica que es. Y otro vato ahí que le gusta. ¡Uy! Le partí la cabeza a uno. Me bajé a uno. ¡Uf! ¡Uf! Yo estoy pegando todo rojo. ¿Presedé un poquito? Le... Le... Le quité la cabeza a otro. Un bolsito. No. Me... Me hizo la del bolsito y me reventó. Creo que me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. No, me van a matar. Pero no, obviamente. ¡No! La cague, la cague, la cague, la cague. Me va a hacer emotes, el balurdo. ¡Ay! ¿Cómo me morí? ¿Qué? ¿What? Y nos ponen emotes y nos ponen cámaras. Esta gente que se iban perdiendo contra dos. No quiero... Yo me fui, a mí. ¡Ay! No, es que cómo me tiran, güey. Qué asco de pin, perro. ¿Me bajé a uno? No, tiene esta... No, pero te llevo muy poquita vida, güey. Mira, este que está aquí enfrente de mí. Le puedes dar un deserzazo. No tiene vida. Míralo, míralo, míralo. ¡Qué asco de pinche madre! ¿Qué andaba haciendo emotes, güey? A mí Ángel la idea hace emotes. En la cara. ¡Pum! ¿Me bajé a otro? ¡Te queda uno! ¡Te queda uno! ¡Te queda uno! ¡Te queda uno, güey! De aquí lo estoy viendo. Estoy encerrado. Creo que estoy encerrado. ¿Vale? Ahí lo tienes. ¡Ale, chiqui! ¡No! ¡No, perro! Yo la hago, yo la hago. Ya esto lo ganamos. Espérate un momento. Me va a curar. Diablo. ¡No! ¡Ay, madre! ¡Ay, hermano! No le quiste nada de vida. Tú tampoco le quitaste nada, güey. ¡Zumbé a uno! Le bajé a uno. ¡Ay, hermano! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ángel, perro! ¿Quién se cree? ¿Quién se cree a darme puño? ¡No! ¡No por querer rematar! ¡No puede ser, ángel! ¡Sarga, 6 a 6! ¡Sacias! Es que te fuiste solo. Ten cuidado. Se te van los cuatro. No hay nadie, no hay nadie. Le quité la cabeza a uno con la DS. ¿Qué están haciendo? ¿Me bajé a uno? ¿Me bajé a uno? Por la rampa, rampa. Hay otro, rampa. Hay otro, rampa. Hay otro, rampa. Hay otro, ángel. Cuidado. ¡Ellegas! Esto es nuestro. Esto es nuestro. ¡La cagué! Me encierro, me encierro. No tengo vida. Yo no tengo bala. ¡Ey! ¡Le quité mucho! ¡Le quité mucho, ángel! Amarillo, pégale. Estoy encerrado, estoy encerrado. No tengo vida. No, ángel. Se me van a venir. Se me van a venir los dos. Cuidado, cuidado, cuidado. Retrocedí, retrocedí bastante. ¡Ay, me lo bajé! ¡Ey! ¡Qué insano ganamos! ¡Qué insano, perro! ¡Buena, vamos! ¡Buena, pa! ¡Aguien! ¡Buena, pa! ¡Pierro, qué sal! ¡Uf! ¡Buenísa! ¡Eso que tenía el internet! ¡Bien feo, güey! ¡Buena! ¡Buena, pa! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Cuenta skin me dice. ¡Hola, verga! A los 22 kills te hiciste. Pero mira, el daño es lo mismo. El daño es lo mismo. El daño es lo mismo. Así que ahí estamos. Y el buen daño. Bien, hermano. Bien. Y el daño es lo mismo. Y el daño es lo mismo.